Bienvenidos amigos a Deportes en Acción desde el sede de Televisión de la Carrera de Comunicaciones de la Universidad San Ignacio de Loyola La selección peruana quedó lista para enfrentar a sus similares de Paraguay y El Salvador mañana en Nueva Jersey y el martes en Washington respectivamente por una nueva fecha doble de amistosos FIFA de cara a la Copa América de Brasil 2019 Arrancó el operativo Copa América para la selección peruana de fútbol que enfrentará Paraguay mañana viernes a las 8 de la noche en el Red Bull Arena de Nueva Jersey mientras que el martes 26 se medirá con El Salvador en Washington Los entrenamientos de la bicolor comenzaron la semana pasada con 7 jugadores del torneo local Los arqueros Pedro Galese, José Carvalho, Carlos Cáceres, el defensa Aldo Corzo y los medios Wilder Cartagena, Christopher González y Alexis Arias Por su parte los futbolistas que juegan en el exterior se fueron integrando durante esta semana a la concentración en Nueva Jersey El posible once que podría arrancar contra los paraguayos estaría conformado por Galece, Advíncula, Araujo, Santa María, Trauco, Tapia, Yotún, Carrillo, Cueva, Flores y en punta Jefferson Farfán Ya se encuentra con nosotros nuestro comentarista Javier Reategui para hacer un análisis sobre la fecha doble de amistosos que tendrá la selección peruana en Estados Unidos ¿Javier? Hola Francisco, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día Primero, ¿qué esperamos de esta selección? ¿Qué esperamos ver contra Paraguay y El Salvador? Dos rivales que en su momento se habían criticado porque dijimos veníamos de Alemania, Holanda bajamos, entre comillas, porque tampoco hay que crecer no tanto bajamos a Ecuador, Costa Rica y ahora Paraguay y El Salvador ¿Qué esperamos? ¿Se puede sacar alguna reflexión de estos partidos? Sí, sin duda que sí porque bueno, sobre todo Paraguay es un rival que nos va a complicar en la Copa América o en las eliminatorias, va a ser un rival fuerte, más allá de algunos cambios que tiene y contra El Salvador es un equipo muy parecido a lo de Costa Rica que creo que hay que analizarlo porque hemos tenido complicaciones en los dos últimos partidos donde hemos perdido lamentablemente, entonces yo creo que esta selección está para madurar un poco más, sobre todo en el juego y de repente por ahí cambiar alguna forma de juego en el sentido de él, de repente un 4-4-2 o no tanto un 4-5-1 Claro, la pregunta que hacíamos antes del Mundial era reforzar el esquema que ya tenemos el 4-2-3-1 o intentar perfeccionar un plan B como es el 4-4-2, etcétera, etcétera Hoy en día a puertas de la Copa América en su momento habíamos concluido de que era importante definir quiénes iban a jugar en el esquema original ¿Sostenemos eso? ¿Seguimos creyendo de que tenemos que sostener esa idea de juego? ¿O hay que ya empezar a ver otras variantes? A ver, yo siento que sin la inclusión de Paolo Guerrero por el momento esa fórmula creo que ya todo el mundo no está tan y además que ya todo el mundo se la sabe de memoria Entonces creo que es necesario por momentos cuando de repente no estrepaolo tener la posibilidad de ese 4-4-2 Y hay un nuevo reto porque normalmente cuando uno habla de 4-4-2 pensamos en Jefferson Farfán y Raúl Rubídez arriba Hoy, que no está Raúl por temas personales, la pregunta surge en quién va a ser ese acompañante de Jefferson Farfán Algunos dicen que puede ser Beto da Silva otros dicen que Jotun puede jugar más adelantado Entonces es bueno ir buscando opciones porque si no está Raúl, no está Paolo como en este caso, no siempre vamos a depender de Jefferson Farfán Yo creo que, sin duda alguna, yo creo que de repente va a trabajar en ese mismo esquema sin cambiar mucho porque Garica no es de cambiar mucho Va a trabajar en ese mismo esquema con Beto da Silva a ver cómo le va en esa versión de lo que podría ser Paolo Guerrero en su momento cuando llegue que faltan prácticamente 18, 18 días para que regrese a jugar otra vez al fútbol Sí, totalmente y de hecho es importante para la selección ya tenerlo cerca Si bien Paolo puede llegar al Mundial, puede llegar solo a la Copa América puede llegar a la mitad de la eliminatoria siempre es una carta importante a tomar en cuenta pero también pensando de que no es un jugador eterno Y que viene ya buscando, claro, para no quedarnos en un piso Ahora, de los rivales de Paraguay ¿Qué nos puede ofrecer Paraguay con miras a la Copa América en las clasificatorias? Porque cuando uno hace un amistoso es siempre pensando es una prueba para comparar con algo similar que nos puede suceder Entonces, ¿Paraguay qué nos puede ofrecer como equipo, como rival y qué nos puede ofrecer el salvador? Bueno, hoy Paraguay sin duda alguna está todavía una recomposición del esquema del equipo con un nuevo entrenador con nuevas cosas que nos pueden dar y creo que este Paraguay básicamente va a ser un equipo por el momento no va a ser tan complicado creo yo porque todavía hay cosas por corregir en cambio la selección ya viene armada ya viene conociéndose y podría dar un buen resultado Respecto al salvador también me parece que es muy parecido al juego que podría dar Costa Rica con jugadores muy rápidos por las bandas con jugadores que también por ciertos momentos les gusta tocar el balón y ganar ciertas jugadas Ahora, ¿qué diferente puede ser la presencia de la selección hoy día con lo que vimos en aquella fecha doble en noviembre donde también decíamos Perú llega mejor parado que Ecuador en ese momento Ecuador era un equipo que se está reestructurando al igual que Paraguay hoy día y contra un Costa Rica que no había hecho ni grandes cosas como para decir que era un rival a consideración La selección peruana, ¿qué tanto ha cambiado desde esa fecha hasta esta fecha? Yo creo que lo que hay que cambiar un poquito más que creo que no se vio mucho en ese momento fue un poco el tema de la actitud más allá de que muchos se conocían hoy en día en esta selección hay que tratar de volverla a juntar para que otra vez vuelva la chacota el momento para poder tenerlos felices y que entren al campo felices para jugar y proponer los que ellos siempre han buscado Sí, 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 totalmente es el factor anímico que algunos menosprecian dicen como que... A la selección debería ser psicológico Claro, uno piensa que llegar a la selección ya es una motivación suficiente para poder jugar pero ya nos ha demostrado nuestro fútbol que a veces nos hace falta un poquito más de estas cuestiones para poder sostener partidos y una idea de juego cuando se nos presentan en contra tanto los marcadores y las situaciones mismas y creo que no deben de creer que llegaron a un techo sino que hay que seguir escalando, seguir creciendo y seguir dando cosas nuevas a esta selección porque muchas veces se dice ah no, llegaron a un techo, llegaron a tal punto no, hay que seguir esto es una nueva etapa y con jugadores importantes que se pueden ir sumando Bien, vamos a animarnos a jugarnos con lo que podría ser el once de la selección peruana en la voz de Javier Reati Javier, el once para Perú Sí, bueno, Galés en el arco por la derecha advíncula Araujo con Santa María aunque podría por ahí variar cuando de repente con Abraham en Trauco en la banda izquierda en el medio campo Tapia y Otún adelante Cueva por las bandas Carrillo por derecha Flores por izquierda y en la delantera Jefferson Farfán es lo más o menos lo que se ha ido trabajando en estos días Bien, ahora hay jugadores que al menos Ricardo Gareca ha dejado en claro que les gustaría ver creo que es el caso de Alexis Arias que no lo pudo probar en los partidos contra Ecuador ni Costa Rica por diversos motivos primero el de la lesión que tuvo después el regreso de Cáceda a la selección que yo creo que podría tener minutos contra El Salvador después la incorporación de Callens como nuevo central ante la ausencia de Cristian Ramos también es un jugador a considerar y sería bueno ver porque ya tiene cuatro o cinco convocatorias y más de un partido entero no lo hemos visto Sí pues De un partido en el puesto central no podemos definir Porque Gareca siempre en los primeros partidos pone Al once titular Al once titular y en los segundos partidos cambia un poco y eso podría de repente darse frente a El Salvador Ahora, los primeros cambios creo que Gareca tiene más emoción o más intriga por ver sobre todo ante Paraguay que es un rival directo un rival claro, un conocido que nos va a ver nos vamos a enfrentar seguramente en la Copa América y si no es así en las eliminatorias es las clasificatorias según como nos vayan que es el caso de Beto da Silva es el caso del mismo Christopher González que ya al parecer está ganando su espacio en la convocatoria habitual entre los principales 18 que son los convocados para los partidos Sí, y otra creo que puede ser también un poco la variante de repente en algún momento sacando cuevas o sacando flores que entre Beto da Silva para acompañar a Jefferson Suafrán a ver qué tal le va jugando con dos delanteros y si no sería de repente resucitar un poquito a Farfán para meterlo a Beto da Silva de 9 Bien, entonces vamos a repetir la fecha y la hora del partido juegan el día de mañana a las 8 de la noche en Nueva Jersey juega Perú contra Paraguay en el Red Bull Arena si no me equivoco Repetimos mañana a las 8 de la noche en Estados Unidos juega Perú contra Paraguay y el martes ¿me repites la hora? 8 también 7, 8 de la noche más o menos en Washington juegan contra El Salvador pero bueno lamentablemente no todas las noticias son buenas en torno a la selección peruana de fútbol y es que el presidente de esta institución Agustín Lozano ha sido denunciado ante la comisión de ética de la Comebol por presuntamente pertenecer a una red ilegal de reventa de entradas de los partidos de la selección Un nuevo escándalo remece la Federación Peruana de Fútbol en esta oportunidad Agustín Lozano la persona que reemplazó al antiguo mandamás del máximo organismo del fútbol nacional Edwin Oviedo ha sido denunciado ante la comisión de ética de la Comebol por presuntamente pertenecer a una red ilegal de reventa de entradas de los partidos de la selección peruana de fútbol de acuerdo a la denuncia formulada por el periodista Humberto Jara se determinó que estas prácticas serían partes de un negocio ilegal millenario que habría generado ingresos de 4.5 millones a lo largo del pasado proceso eliminatorio incluso se pudo conocer que la administración de Edwin Oviedo investigó de manera privada el caso pero nunca tomó cartas en el asunto tras la difusión de esta denuncia mediante un comunicado la Federación Peruana de Fútbol manifestó la postura del directivo en la misiva se indica que el presidente informa que viene recibiendo asesoría legal y recopilando información acerca de una denuncia presentada en su contra en un programa dominical y sobre el que no ha recibido ninguna notificación oficial por parte de la propia federación ni organismos internacionales de esta manera el exalcalde de Chongoyape enfrenta una acusación que podría costarle el cargo como máxima autoridad del balompié nacional y adelantar así las elecciones del director ejecutivo de la Federación Peruana de Fútbol y cuando regresemos un resumen con lo mejor de la quinta fecha de la Liga 1 Movistar también todos los detalles sobre la propuesta de FIFA para aumentar la participación de selecciones en los mundiales ya volvemos mi mundo mi mundo mi mundo no es mi cuadra mi mundo no tiene límites mi mundo es el tamaño que yo quiera es el tamaño de mis sueños cuando pienso en el futuro pienso dónde voy a estar porque el mundo es mío por eso busco una universidad que me acompañe que me demuestre que el mundo es más grande de lo que yo creía que me enseña a lograr lo que quiero a pensar en los problemas del mundo y a encontrar soluciones Usil ¿de qué tamaño es tu mundo? Tras su abultada victoria ante la Universidad César Vallejo Sporting Cristal se consolida como el puntero del torneo de apertura al jugarse la quinta jornada de la Liga 1 Movistar Culminó la fecha 5 de la Liga 1 y estos fueron los resultados que nos dejó La jornada arrancó con la goleada deportivo binacional sobre UTC por 4 a 1 Mientras la Universidad San Martín igualó sin goles con Unión Comercio Los otros cuadros que también sumaron de a uno fueron Sport Huancayo y Ayacucho FC pero empatando 2 a 2 Alianza Lima superaba Deportivo Municipal por dos tantos el primero de Rodrigo Cuba y el segundo de Kevin Quevedo sin embargo gracias a dos autogoles por parte de Godoy y Fuentes el cuadro edil consiguió el empate Alianza Universidad con el estreno de Leonard Pajoy superó 2 a 1 a Real Garcilaso Con doblete de Manuel Herrera Sporting Cristal derrotó a la Universidad César Vallejo 4 a 1 siendo el cuadro celeste el único equipo de la Liga 1 que ha ganado todos sus partidos Mientras en un encuentro emocionante Manucci venció a Piratas 3 a 2 con gol al último minuto y remontando el resultado por último pero no menos importante Universitario de Deportes fue superado por Melgar en Arequipa por 2 a 1 somando así su primera derrota en lo que va del torneo Y precisamente hoy en Top 5 Sebastián Reategui nos preparó un recuento sobre las últimas veces en que los 3 equipos grandes del fútbol peruano tuvieron un buen arranque del campeonato Tras las primeras fechas de la Liga 1 los 3 equipos grandes se ubican en las primeras posiciones de la tabla esto solo había ocurrido dos veces en los últimos 10 años En el 2016 tras las 5 primeras fechas Alianza Lima era el líder con 10 puntos y un partido menos Sporting Cristal se ubicaba tercero con 9 puntos y Universitario también con un partido menos marchaba quinto con 8 puntos Alianza Lima había iniciado con 3 triunfos seguidos frente a Alianza Atlético en Matute luego ante Deportivo Municipal en Villa El Salvador y ante Unión Comercio en Moyo Bamba luego tuvo un empate ante César Vallejo en el Estadio Nacional tenía un partido menos porque postergaron el partido de la quinta fecha ante San Martín Sporting Cristal había igualado con Sport Huancayo en la primera fecha después venció a Melgar en Arequipa pero les costaba ganar de local y empató con Comerciantes Unidos luego empató de nuevo con Garcilas en Cusco y ganó de local contra Alianza Atlético por su parte Universitario comenzó con una contundente goleada de visitante a Ayacucho FC un empate de local ante Juan Aurich otro triunfo en el Nacional contra La Bocana y un empate en Huancayo tampoco disputó la quinta fecha porque también les postergaron el encuentro ante Melgar en 2009 todo fue mucho más parejo ya que tras los cinco primeros partidos los tres habían obtenido 10 puntos con tres victorias un empate y una derrota Sporting Cristal inició con un empate ante CNI en Iquitos luego goleó de local al Alianza Atlético por 5-0 y la siguiente fecha repitió el marcador con Sport Ancash de visitante luego cayó sorpresivamente de local con Cienciano y venció en el Callao al Total Chalaco mientras Alianza Lima comenzó venciendo Sport One Cayo como local en la segunda fecha ganó a Bolognesi en Tacna luego empató con Aurich en Matute ganó a Melgar en Arequipa y finalmente fue sorprendido por José Galvez al caer de local Universitario debutó ante Alianza Atlético en Suyana y ganó con goles de Norberto Solano goleó al Sport Ancash en el Monumental empataría agónicamente en Cusco ante Cienciano nuevamente de local vencería al Total Chalaco y en la quinta fecha cayó ante Intigas en Ayacucho el Consejo de la FIFA recomendó aumentar de 32 a 48 el número de selecciones que participarán en el Mundial de Qatar 2022 la decisión final se tomará en junio en el Congreso de dicha organización en París así lo anunció el presidente del máximo organismo del fútbol Gianni Infantino El Consejo de la FIFA reunido el viernes en Miami recomendó aumentar de 32 a 48 el número de selecciones que participarán en el Mundial Qatar 2022 Lo que es claro es que si fuéramos a aumentar a 48 equipos y lo decidiremos en junio entonces algunos partidos podrían ser organizados por algunos países vecinos de Qatar y nosotros junto a los socios de Qatar presentaremos eventualmente una propuesta al respecto conocemos por supuesto la situación de la región de la región del golfo pero ustedes saben tenemos la fortuna de estar en el fútbol y cuando estás en el fútbol solo puedes preocuparte por el fútbol el nuevo formato que incluye pasar de 64 a 80 partidos estaba previsto a partir del Mundial 2026 que organizarán México Canadá y Estados Unidos el máximo órgano rector del fútbol mundial también decidió la realización a partir de 2021 de un Mundial de Clubes ampliado a 24 equipos que sustituirá a la Copa de las Confederaciones la UEFA ha cuestionado enérgicamente la creación de esta competencia porque teme que amenace a la Liga de Campeones y que no pueda encajar en un calendario internacional sobrecargado los clubes europeos dijeron en una carta a Infantino antes de la reunión del Consejo que boicotearían dicha competición Una pausa y regresamos con una nota especial sobre los cruces de cuartos de final de la UEFA Champions League Además Estados Unidos busca rivalidar su corona de campeón en el Mundial de Baloncesto de China 2019 Sigue en sintonía de Usil TV Ya volvemos Mi mundo Mi mundo Mi mundo no es mi cuadra Mi mundo no tiene límites Mi mundo es del tamaño que yo quiera Es del tamaño de mis sueños Cuando pienso en el futuro pienso dónde voy a estar porque el mundo es mío Por eso busco una universidad que me acompañe Que me demuestre que el mundo es más grande de lo que yo creía Que me enseñe a lograr lo que quiero A pensar en los problemas del mundo y a encontrar soluciones Usil ¿De qué tamaño es tu mundo? La Juventus vs el Ajax El Manchester City vs el Tottenham El Barcelona vs el Manchester United Y el Liverpool vs el Oporto Estos son los cruces de los cuartos de final de la UEFA Champions League Tras esto un eventual duelo entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo solo se podría dar en la gran final que se disputará en el Wanda Metropolitano en Madrid Tras la ceremonia y sorteos realizados para lo que serán los cuartos de final de la UEFA Champions League Ajax se medirá con la Juventus de Cristiano Ronaldo y compañía Porto FC se enfrentará al Liverpool de Jurgen Klopp también habrá un duelo de equipos ingleses Tottenham vs el Manchester City y finalmente Manchester United y Barcelona se verán las caras nuevamente en este torneo después de 8 años luego del sorteo y de conocerse las llaves existe la posibilidad de que haya un enfrentamiento que muchos aficionados quisieran presenciar de llegar la Juventus y Barcelona a la final de la Champions League Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se enfrentarían nuevamente Estados Unidos la mejor selección del mundo tratará de revalidar su corona de campeón para convertirse en el primer país en ganar tres mundiales de baloncesto seguidos en el torneo a disputarse en China del 31 de agosto al 15 de septiembre próximo Teniendo como rivales a Turquía República Checa y Japón la selección de baloncesto de Estados Unidos tratará de revalidar su corona de campeón para convertirse en el primer país en ganar tres mundiales seguidos El combinado dirigido por el legendario Kreb Popovich se enfrentará en la fase de grupos a las selecciones instaladas en los puestos 17, 24 y 48 del escalafón mundial que elabora la Federación Internacional de Baloncesto La composición de los grupos se dio a conocer este sábado durante el sorteo del campeonato celebrado en la ciudad de Shenzhen, China que contó con la participación de los populares exjugadores desde la NBA Kobe Bryant y Yao Ming este último actual presidente de la Federación China de Baloncesto España otro de los favoritos quedó encuadrado en el grupo C integrado con Irán Puerto Rico y Túnez mientras que Francia jugará contra República Dominicana Alemania y Jordania y la anfitriona China va contra Venezuela Polonia y Costa de Marfil en el caso de Argentina la mejor selección latinoamericana se batirá contra Rusia Corea del Sur y Nigeria y Brasil lo hará contra Grecia Nueva Zelanda y Montenegro por su parte Italia y Serbia parecen las favoritas de su grupo en el que también estarán Angola y Filipinas mientras tanto Lituania y Australia jugarán contra Canadá y Senegal el presidente de la FIBA el argentino Horacio Muratore felicitó a los clasificados para la Copa del Mundo más grande de la historia que contará por primera vez con 32 selecciones y se convertirá en el mayor escenario mundial de baloncesto Veamos a continuación un bloque de noticias variadas sobre las actividades deportivas más importantes de la semana La liga está cada vez más definida pues la jornada 28 se dieron resultados que acercan al Barcelona a conseguir su título número 26 El Atlético de Madrid dio la sorpresa en la jornada pues su condición de visita cayó por 2 a 0 ante el Atlético de Bilbao lo que permitió que el Barcelona consiga una mayor diferencia de puntos El equipo azulgrana venció por 4-1 al Real Beltis con una gran actuación de Neonel Messi quien en esta ocasión marcó triplete Por último el Real Madrid consiguió con la incorporación de Zidane en el cuerpo técnico vencer por 2 a 0 al Celta de Vigo Con esto el equipo blanco busca mantener los puestos de Champions para la siguiente temporada La tabla va de la siguiente manera Primero Barcelona muy sólido con 66 puntos Segundo Atlético de Madrid con 56 y tercero muy cerca del Real Madrid con 54 Ocurrió una sorpresa en la Serie A que puso fin a la racha de partidos sin perder de la Juventus Esto ocurrió en su condición de visita ante el Genoa que le ganó por 2 a 0 a la vieja señora sin la presencia de Cristiano Ronaldo quien estaba de descanso por su última actuación en la Champions Pasamos al tenis En el Master 1000 India Wells 2019 Roger Federer no logró vencer a Dominic Thien quien consiguió su primer título Master 1000 Federer quien era el favorito de la competición perdió la oportunidad de alzar su sexta corona en dicha competición El juego terminó 2 sets a 1 a favor del austriaco Dominic Thien Esto ha sido todo por hoy en Deportes en Acción Gracias por su preferencia y sigue en sintonía de Usil TV No se olvide de seguirnos por redes sociales Facebook, Instagram y Twitter de Usil TV Con nosotros hasta la próxima semana ¡Suscríbete al canal!